Tradicional es el de fresa, fresa, uva, no lo sé ya, chicla azul, no lo sé, ya casos especiales por pedidos así, puede ser este de piña, de vainilla, chocolatísimo, para, bueno, para ocasiones de eventos. Colores le damos con colores de pastelería, de repostería, certificados, porque hasta eso sí lo checamos, porque muchas veces consiste en que la gente, o para el mismo que dice, no, pues sabe muy amargo, no, pues no sabe, sabe diferente, y pues eso también perjudica. A partir de un movimiento centrifugar, mira así, bueno, no sé si se puede explicar, se funde el azúcar, se funde igual, no sé, cada algodón lleva tres cucharadas de azúcar, tres, cuatro, lo que hace es de que con el mismo calor se funde, la expande, y la centrifuga, pues como su nombre lo dice, el movimiento centrifugar de adentro hacia afuera, es lo que ocasiona que se haga como una manta, una tela, como araña. Ha habido varias experiencias con el trabajo que no lo creas, como ese, como esos eventos que luego te digo, militares, o la misma gente que te contrata, que viene buscando, desesperada, eh, de que no encuentran algodones en la ciudad, y los necesitan así para allá, no sé, ya sea para comerciales, para baby showers, para exposiciones en una escuela, fiestas militares, fiestas particulares, colegios privados, de todo cae. Mi mamá nunca tuvo la oportunidad de traernos así, pero con paz de razones, y pues al estar aquí y poder darles y brindarles un servicio a los niños, ¿no? No, 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 siempre vienes, no del diario vienes a comer de un algodón y pasear en el zoológico. Dicen, no, es pura azúcar, no sé qué, pero yo creo que es más constante que tomes un refresco, no lo sé, una o dos veces a la semana si tú quieres, pero pues un algodón cada cuando, ¿no? Cada cuando sales con tus niños, tu familia, y te vas riendo, y verles sus caras y todo. Y la persona que es algo muy artístico, tradicional, muy rico el algodón, eh, la verdad no se debe en memoria, así que para comerse un gran algodón aquí en Chapulteo. ¡Gracias!